¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mmm... un poco más, ¿no? Ya está, para adelante ¿Bomba? ¡Me muero! No Un poquito... Un poquito caca, ¿no? Esa habitación, me podía haber dado una bomba y rompíamos ya de paso el cofre de piedra Habría estado muy bien Bueno, vamos a darle, chicos Eh... hasta Isaac Pues hasta Isaac tendremos Unos 40 minutos de run, yo creo Si me tomo las cosas con calma El episodio de ayer duró 40 minutos Y llegamos hasta el corazón, si no me equivoco Me quiero tomar las cosas con calmita, ¿vale? De hecho... Dame algo bueno Big fan no me gusta No, esto no es big fan ¿Este cómo se llamaba? Este explotaba Big beautiful fly Este no me gusta mucho No soy nada fan de este... De este... De esta mosca Esta es la que explota, ¿vale? En contacto con algún enemigo Revienta No soy muy fan, la verdad Porque como... Como te pille mal Te revienta en la cara Uh... Cinco dineros Ah, no puedo cogerlo Está pegado ¡Qué asco! ¡Ojo! Vale, pues sí que soy fan Sí que soy fan Sí que soy fan Soy fan desde su primer disco Yo ya era fan Yo ya era fan de... De este Antes de que fuera famoso Vale, pues una bombita ¡Ey! Podemos coger esa moneda O podemos entrar aquí Cosa que es bastante recomendable Me puede llevar el locus ese Pero esa... Esa langosta Creo que es la explosiva, ¿no? Voy a coger esto Es una manera bastante fea De malgastar recursos Pero... Uf ¡Papam! ¡Toma! En la cara ¡Pobo! Bola de carne ¡Qué mal primer ítem, ¿no? ¡Pff! Basta de pocho Yo creo que a la bola de carne Y a la bola de vendas Debería meterle un bufillo, ¿eh? En serio, ¿eh? Yo creo que debería meterle un bufillo Porque no merece la pena Reunir cuatro piezas de cada uno Para sacar al Super Meat Boy O la Super Bandage Gear No vale para nada la pena ¡Uh! ¡Uh! El virus Me gusta Ya que hacen muy poco daño Muy, muy poco, tío Necesito, necesito Ya ves Fuck Gracias ¡Uh! Esto me pone cerdete ¡Uh! Esto me pone muy cerdete ¡Uff! Chicos ¡Uff! Me gusta Vamos a romper aquí Ahora quiero vida Vale, con este daño Puedo pasarme la run Ahora simplemente quiero Es vida The High Priestess Voy a la tienda Te puedo hacer una cosa Y es tirar Vale Voy a haberlo guardado, bombos Pero bueno ¡Uh! La llave de mamá la quiero La llave de mamá la quiero Estoy por tirar Two of Diamonds Simplemente por llevarme la llave Pero bueno Hagamos una cosa primero Y es explorar todo A ver si conseguimos más dinero Y multiplicamos más La llave de mamá Es uno de De esos objetos Los que tienes que llevarte Sí o sí ¿Vale? Esto por aquí Y de paso nos llevamos una bomba Que la pondremos Voy a guardarla What a horrible night To have a curse Sabía que iba a pasar eso En algún momento Oh, la bombilla me gusta La bombilla me gusta Brothers Bobby Qué mugre, ¿no? Vámonos Estamos viendo una cosa complicada Porque no tengo vida Y no me gusta el asunto No me gusta nada el asunto, ¿eh? Me pone nervioso No tener vida, tío Toma No tuve que haber cogido Big Beautiful Fan La verdad A ver, voy por el duelo Aquí abajo No Tuve que haberlo cogido Nah Me quedo el suelo Penny No me da mucho La bombilla Pero te da un poquito de todo Y tan solo por el Uno de tier delay Ya merece la pena, ¿eh? Al menos para mí Ya merece la pena Entonces ¿Cómo tengo que jugar Con el Beautiful este? Beautiful Fan Tengo que jugar Alejadito Alejadito de él A donde él vaya Tengo que estar yo En el lado contrario Ahí no puedo entrar Me gustaría llevar ¡Bien! ¡Qué suerte he tenido! Es decir, me gustaría llevarme Este cofre ¿Sabes? Y justito Explota Rompe eso Hace un puente Joder, macho Otro de esto marcado Bueno, mira, bien Bastante dinero Para conseguir Entra a la tienda Y que no salga grit Por favor En la tienda Sería bonito La verdad Que ocurriese eso Que no salga grit Medio corazón Vale Esta no es la tienda Ah, este era el de 100 Una pena El de 5 Habría sido increíble ¿El de 5 era? El de El Sí, ¿no? El de 5 El que re-rolea el piso Ese me gusta mucho más Ah Camuflaje No me vale para nada A ver Si no me dan vida Por lo menos que me den Eh Perdón Quiero decir Si no me dan Daño Estadísticas Por lo menos vida Tío Necesito vida Bien Bueno Esto está muy bien Y aquí me puedo llevar El cupón A ver Esto me lo va a llevar 100% ¿Vale? Two of spades El cupón Estaría muy bien El cupón Sería Muy buena idea Llevárselo Vale Voy a intentarme el cupón Si consigo las 3 monedas Que me faltan Hombre Un poquito falso Que me quite la vida Del Me ha quitado la vida Del corazón negro Del corazón negro No Del corazón de hueso Antes que la otra Tío Vale Bueno Daño Vale Si Voy a llevarme el cupón Voy a perder Babilonia Pero no importa Tengo ya Casi 6 de daño En esta forma Así que Eso no puedo cogerlo 6 de daño En esta forma Está bien No es lo mejor Pero Voy a llevar algo de aquí Pum La batería Pum La llave Vale Con el cupón Podemos hacer pactos gratis Y cocidas de la tienda Que no va a estar mal Vale Lo único que no me gusta De los clavos Los clavos están guays Vale A mi me gustan mucho los clavos El problema es que El knockback ese que tienen ¿Sabes? Que empuja a los enemigos De esa forma Vale Perfecto Buena lluvia de lágrimas Que duro coño Vale Medio corazón El corazón de hueso ese me gusta Me gusta Podemos ir recargándolo ¿Sabes? Vamos a esperar A recargar esto Joder Se pone en medio Estoy nerviosete Estoy un poquito nerviosete Voy a poner una bomba aquí Magic Mushroom ¿Te imaginas? Me hay que salir Magic Mushroom ahí Ganamos run 100% Ya os lo digo Vale Ahora debería buscar Esto aquí No está nada mal No está nada mal Papi Joder Tío He ido directo Yo a la lágrima ¿Sabes? La esquivaba Justo donde estaba yo puesto Lo esquivaba Por favor No quiero perder Esta daily No confío mucho En mis habilidades Falta daño Por lo menos Tío Y no tengo la cuchilla Para hacerme daño La cambié por el cupón Que yo creo que es una buena opción Ey Bien Gracias Ostias Que putada tan grande Me lo va a llevar Si consigo tier delay Triunfamos Esto me da un multiplicador De 100 de daño La putada Atacar tan lento La velocidad del proyectil Me da igual La velocidad a la que va el proyectil Me da exactamente igual El tier delay Si es una putada Pero bueno Si conseguimos Algo de tier delay La percha Turn photo Algo así Estaría súper bien Estaría un buen éxito Porque a ver Con 5 Con 10 de daño Ya 10 de daño base Ni siquiera en Babilonia 10 de daño base Cuidado eh Algo me dice Que me van a acabar dando En algún momento Estoy jugando con fuego Vale Vale Pacto por favor Ay por dios Primero Es que primero me dan El omblico Y ahora esto Vale Esto me gusta bastante Ambos dos Pero prefiero Desde luego este Mierda tío Prefiero sin duda Mow the void Me lo tengo que llevar Como sea Da igual Me lo llevo Me arriesgo Mow the void Puede darme la run Mow the void Puede darme la run Chicos Hombre Si me da corazones La verdad Si Mow the void Me da corazones negros Hemos ganado la run ¿Estamos en Debs 1 ya? Joder Debs 1 ya Coño Que genere Que genere bichos Genera bichos Ahí Bien Vale Mow the void Puede darnos la run Chicos Voy a explorarlo Toto Buah chaval Ya está Hemos ganado la run Ya está Hemos ganado Chicos Ya está Cling clon Cling clon Respiro tranquilo Tú Respiro tranquilo A ver si está aquí No Porque ya con 5 corazones Me siento tranquilito Para que Sabes Para que no me maten Perfecto Perfecto Maravilloso De full Bien Me gusta de full Me gusta de full Para entrenar ¿Hay sala de pinchos? I don't know Me gusta What? A la puta bomba Ay El puto beautiful fan Bueno Alguna dificultad Tendría que tener esta run Cling clon Cling clon Pues ya estaría Me encanta move the void Que bueno es Tío Me voy a comprar smelter 100% Pum Me como esos dos Listo Y metemos reroll Sackhead O sackboy Como se llame También por supuesto Y volvemos a meter reroll Caos Bueno Esto es lo que nos permitió Cargar doble ¿No? Oh bebé Let's go Pues me puedo llevar Ese caos Me gusta Me gusta ese caos Me gusta esta caca ¿Esto qué es? ¿Eso qué hacía? ¿Soltaba dinero Cuando picabas una llave O te daba llaves Cuando cogías dinero? Algo de eso era ¿No? Mira 15 Perfecto Bueno 16 ¿Por qué 16? Vale suerte Me gusta esta run Me gustaría el smelter Y comerme eso Pero bueno Caos Fingerbone Que sea fingerbone Tío Ah Te lo juro Los trinkets Son los objetos De este juego Que menos conozco Eh Batería Ah no Si Te lo juro Son los objetos Que menos recuerdo La verdad Los putos trinkets Me voy Casi nunca recuerdo Lo que hacen los trinkets O sea Los objetos sí Incluso algunos Simplemente por Por apariencia Sé lo que hacen Pero luego hay otros Como los trinkets Que te juro Que no me acuerdo Madre mía Moe the void Voy a estar liado Esto era Parecía más campeones Creo El aso púrpura Hostias Me la he jugado ahí Lovers No vale para nada Wow Tuviéramos un D20 Romperíamos run Detonators Ah por cierto Que me lo dijo Un chico En los comentarios Si te comes La bombilla Como he hecho yo Con el smelter Pero te la comes vacía O sea Me refiero ¿Cómo era? No mentira Espérate No porque el smelter Si lo tienes cargado Para usarlo No ¿Con qué era? No Era con burp O gulp Era con gulp Si te comes la bombilla Con el objeto activo Vacío O sea que la bombilla No tenga efecto La pierdes O sea Pierdes el efecto De la bombilla ¿Vale? Tienes que comértela Cuando el objeto activo Esté lleno Como ahora Con la pastilla De gulp Era gulp ¿No? Me lo dijo un chico En los comentarios Hace No sé Si un par de vídeos Que tuviera cuidado Con eso Y ya os lo digo Para que tengáis Vosotros cuidado ¿Qué era? ¿Qué era? Era visión ¿No? Ah Protección 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 Para 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 Uh El anillo El anillo de papá ¿Era el anillo de papá Esto? That's ring Father's blessing ¿Qué hacía? Lo desbloqueamos hace poco That's ring Isaac Creo un anillo de luz Alrededor de Isaac Que petrifica a los enemigos En contacto Los enemigos normales Permanentemente Petrificados Siempre que estén Dentro del anillo Mientras que los jefes Obtienen un efecto De petrificación Estándar Que se mantiene Incluso fuera Anillo Pero no es permanente LOL ARX LAX Speed up Speed up Mierda Telepills Telepills Vale No me llevo nada aquí ¿Qué coño era esto chicos? Ah Esto era Lo que te jodía Toda la run ¿No? Esto era mi signo Creo Te cambiaba Completamente Toda Toda tu build Durante el piso En el que estés O sea Cada piso Te la cambia Así que No Gracias Coño Un black lotus Pero ya Vale No nos vale de nada El black lotus Porque vamos a tope de vida Esto si me gusta Los contact Eso me gusta bastante ¿Eh? 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 What the fuck? ¿Por qué se transformaban en sacos? Los contact me encantaría poder llevármelo Pero no tengo No tengo money beach ¿Batteries? Ahí está Ahora tengo dinero Vale A ver si hay suerte Ahí está Ya si no gasto nada De dinero Los contact me gustan bastante Poder romper proyectiles con los míos Aunque ataco súper lento Pero bueno Igual te puedes salvar De algún proyectil Uf La petrificación Vale ¿Dónde vamos? Eh Hacia Isaac ¿No? Por lo cual Aquí Espérate ¿Eso es Isaac? Sí ¿No? Claro Invertida sería Sería Satan Sí, sí, sí Vale Invertida sería Satan Joder He dudado por un momento Aquí ¿No tenemos que ir? Podemos ir hacia arriba Al desafío Podemos ir directamente al boss Directamente al boss ¿No? Qué cheto Lo del anillo Mira, mira, mira Qué cheto, tío ¿No se pueden acercar a mí? Qué guapo Encima, claro Con el Con el Cubo de carne O daga sacrificio Es un convaso Está roto Loco Yo creo que está roto ¿No? Mira O sea Qué chetada Loco Está broken Este ítem Vale, me voy Pues ya estaría ¿No? ¿Es el tercero? Sí, es el tercero ya Belzebub Un poco basurilla Todo aquí ¿No? Un poco basurilla La recompensa A ver aquí Un arcade Me sorprende Me sorprende que haya un arcade En el útero Pero no haya Cuartos del tesoro Ni tienda No lo entiendo, tío Faith up Esto te daba Más corazones eternos Creo, ¿no? Voy a ir con todos mis corazones Con todos los corazones negros Soy el hijo del diablo Buenas heridas ¡Ah! ¿Hash? No, ¿no? No merece la pena ir a hash No merece nada la pena ir a hash Vale, se ha tomado por culo ¿Limpiamos todo? ¿Esta es la tercera jeringuilla? No, tengo una sola, ¿no? Solo tengo una Tengo el virus nada más Vale, pero Vamos a cogerla Mira, un corazón externo, LOL ¡Qué poder con Mow the Void! ¡Qué absoluto poder! De los objetos más poderosos del juego Pero de lejos, ¿eh? Ey, ¿por qué disparo así? Ya lo disparo clavos Me gusta Me gusta ya no disparar clavos Me gusta ¡Esto ya lo cogí! He cogido Bob's Curse dos veces Vale Ok Te lo compro Me estampo y me devuelven la vida Es increíble Lo que aguanta, ¿no? Eo Eo Santuari ¿Este qué era? Te lo pone arriba, ¿ves? Como una especie de mapa Pero es que no me acuerdo Ni idea Ah, igual te renolea Todos los pickups del piso O los pedestales Algo de eso era ¿No? Ya Qué fuerte vamos, tío Te animo Vale Por aquí Au Me siento muy Violento Me da igual Es que me da igual ¿Sabes? Me da igual Soy la puta muerte, tío Vamos a reventar esto Si me da alguna Alguno Un corazón negro Pero se habría sido worth No lo ha sido Eh, el callo No me vale para nada Vuelo Store aquí Esto me permitiría Me permitiría Me permitiría Abrir las tiendas gratis Ojo Friendzone Puede estar ya, ¿no? Vaya run Más guapa, tú Vaya run Más guapa Eso sí, la hemos hecho Muy rápido Mira, en tiempo 3.75 Creo que ha sido Mi mejor tiempo En una run Y score 4.27 Ha sido mi mejor Score en una run Yo creo, eh Llevamos 3 consecutivas ¿No? ¿Cuántas quedan? Dos Aunque antes de esas 3 Hice otra Creo Igual mañana O en la siguiente Desbloqueamos algo 3 runes Dailies consecutivas Algunas recompensas Nos tienen que dar No me jodas Chicos, pensaba Ser un Gridier Pero se me hace Un poquito tarde ya, eh Así que dejámoslo En un capitulito corto Que espero que os haya gustado Está bastante guapo El poder absoluto De Mow the Void Y nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete al canal!